El dolor que Cristo sufrió, con él los compró Con amor nos dio salvación y el mejor camino Pero el hombre no ha comprendido que los amó Por su gracia quiere llevarnos a su mansión Yo serviré con amor porque él me amó Él me salvó, con sus llagas me tiró Yo seguiré el camino de Jesús Yo seguiré con Jesús hasta el final Dame aliento Señor Jesús para obedecer Dame gracia para perdonar aquel que me humilla Olvidando el odio y rencor y toda maldad Recordando que solo así puedes perdonar Yo serviré con amor porque él me amó Él me salvó, con sus llagas me tiró Yo seguiré con Jesús hasta el final Yo seguiré con Jesús hasta el final